Por escrito Eleva tus sentidos, estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando escritores y lectores para nunca dejarlos ir Un servidor Juan Carlos Padilla, recuerden seguirnos por favor en todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Revista Por Escrito, en Instagram, nos pueden seguir en Revista Por Escrito También en Twitter, ahora llamado ex, arroba por escrito guión bajo Recuerden que nos pueden ver también en el canal de YouTube y escuchar por Spotify Y siempre la invitación de todas las semanas, seguirnos en una nueva transmisión a través de Código Libre Los miércoles en punto de las 9 de la noche, síganos por favor Mi querida Ceci, nos ponemos la verde Nos la pondremos Vamos a nuestros pretextos literarios ¿Por qué nos vamos a poner la verde mi querida Ceci? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante Juan Carlos Que además a ti te ha preocupado, la mesa de edición de esta revista le ha preocupado a Fernando Corona específicamente Que es la conexión que existe entre la ecología y la literatura Siempre he pensado que la creatividad brota cuando tú eres capaz de conectar dos puntos que parecen inconexos Y en este sentido pareciera como que la ecología que es una ciencia y la literatura que es un arte Estarían vibrando en mundos separados Pero la combinación es muy potente Es muy interesante Y podríamos pensar que muy novedosa Y te quiero decir una cosa, no está novedosa Ni tendría por qué serlo Aunque no es tanto porque sea novedosa Sino que se puso de moda También, ajá Me parece que por ahí hay, tú recordarás, a finales del siglo pasado, principios de este Ya suena hace casi 25 años Sí Hubo un documental que se llama La verdad incómoda Que promovía en el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos Al Gore Sí, claro, claro Quien perdió la presidencia contra Bush Creo que ese momento histórico fue un momento político En el que se politiza el tema ecológico Y a partir de entonces se ha vuelto un tema de moda Empezaron a surgir otros partidos verdes Aunque en México ya existía el Partido Verde En esos años también agarró Pues la fuerza política que tiene el día de hoy Para bien y para mal El tema es también un tema profundamente político Sin duda es un tema político Desgraciadamente me parece que mal abanderado Tanto, no solamente en este país, en el mundo La verdad, a veces a los ecologistas se les olvida Cuál debería de ser el acento por el cual están peleando Están luchando Cuál es su objetivo Y a mí me llama mucho la atención Y te digo que no es una novedad Porque cuando a Octavio Paz le dan el premio Nobel de Literatura En el discurso inteligentísimo Que Paz hace en torno al agradecimiento que tiene que dar Él sabe que ese documento va a ser un documento histórico Que va a ser un documento que se va a estar consultando Y le da un espacio a la ecología Y le da un espacio a esta reflexión Que tenemos que hacer los seres humanos De la relación que tenemos con la naturaleza Del uso y el abuso que hemos hecho de este planeta Que además, mira, podrá haber mucha ciencia ficción Y podremos estar haciendo planes para irnos a vivir a Marte, etcétera Pero yo, más que eso, me gustaría reflexionar Sobre qué hemos hecho con nuestra casa Por qué la hemos ensuciado tanto Por qué la hemos maltratado tanto Y por qué la literatura nos ayuda una vez más A entrar en esta conciencia De lo que es la relación del ser humano y la naturaleza En clases suelo hacer como un giro A una palabra que parece que no tiene nada que ver Que es racionalidad Y es que me puedo equivocar con lo que estoy diciendo Respecto a que sea Immanuel Kant quien lo dice Porque no estoy 100% seguro Definir racionalidad como dominio del ser humano sobre la naturaleza Y cuando inicia la modernidad filosóficamente hablando Hay dos personajes fundamentales René Descartes Coyito Ergo Sum Pienso, luego existo Poner el pensamiento como centro del universo Hace que el ser humano se pueda poner por encima de la naturaleza Y más drástico aún Mucho amor y mucho odio a Francis Bacon Francis Bacon antes que Descartes Escribe en el Novum Organum Que la naturaleza está al servicio del ser humano Si nosotros vemos racionalidad como dominio del ser humano sobre la naturaleza Lo que tenemos hoy mi querida Ceci Es un exceso de racionalidad Sin duda Y es que lo que pasa es que todo este pensamiento filosófico También se basa en esta potestad Que en el génesis se le da a dan Todas las especies estarán subordinadas a tus decisiones A tu mando, a tu arbitro Creo que lo que se ha hecho es una sobre administración de esto Y entonces en lugar de administrar bien De cuidar bien toda esta riqueza que le fue dada al ser humano Se ha hecho un abuso de ella Y entonces es cuando hablamos de ahora una nueva racionalidad No en términos de razón Sino de raciones que nos deberían de tocar Que es un término más económico Y en este sentido Si tú necesitas, por ejemplo Un vestido ¿Para qué tienes siete? Si tú con una servilleta Puedes concretar Limpiarte las manos o la cara ¿Por qué usas un montón? ¿Por qué desperdicias? ¿Por qué? Y es que se ha hecho mucho La, pues sí La cultura del desperdicio Entonces creo que este punto de encuentro Entre la literatura y la ecología Nos lleva a esta visión crítica De lo que el ser humano ha hecho Y qué es lo que intenta despertar Una, pues una reacción a favor de cuidar al planeta Porque al cuidar al planeta estamos cuidando a nuestra casa Nos estamos cuidando a nosotros mismos Es ahí donde entra el concepto mismo De ecología Que aquí en el guión me gustó Dice que en 1869 El término fue acuñado por un biólogo y filósofo alemán De nombre Ernst Heckel Para el que, él decía La ecología es el estudio de todas las complejas interacciones Las que Darwin consideraba como condiciones de la lucha por la existencia Que, claro, porque la especie más débil morirá Pero el ser humano, pues podría provocar su propia extinción Pues por este exceso de racionalidad al que hemos aludido Y sé si ya nos adelantaba algo Creo que vale la pena mencionar en esta sección Hay dos muy importantes como vertientes Que se desprenden de esta literatura Entre ecología y literatura Que serían la ecocrítica por un lado Y la ecopoética De la que Fernando Corona se está volviendo especialista Que creo que son un poco los temas que vamos a estar abordando Y es que es algo muy lindo Porque todo lo que tenga que ver con poesía Que está relacionada con la naturaleza Tampoco es una novedad A mí algo que me ha sorprendido mucho Es empezar a leer toda la poesía que se hizo Antes de la llegada de los españoles a nuestros territorios Y cuando nosotros leemos a Nezahualcóyotl Cuando nosotros leemos a Nezahualpí Nos damos cuenta también de esta relación que existía Entre el poeta y la naturaleza Y eso es algo muy lindo Y nos lleva a reflexionar todo lo que hemos destruido Que en aquel tiempo ya existía Aunque sea de oro se rompe Aunque sea de quetzal se desgarra Por eso Nezahualcóyotl es de verdad El gran poeta de estas tierras En las diferentes épocas Ha habido diferentes acercamientos a la naturaleza Y esto es también relevante Estoy pensando ahorita por ejemplo En el Danubio azul Pero no va a ser el mismo Danubio El que se describe hoy Que el que se describe en la novela Que el que se podría haber descrito Aunque no haya nada escrito en tiempos romanos Por ponerme a imaginar Entonces depende de la concepción de cada época De esta relación del ser humano con la naturaleza El tipo de poesía, literatura o crítica Que vamos a hacer al respecto ¿Algún apunte? O ya nos vamos de volada Profundizaremos Ecológicamente Economizando a la siguiente sección Lo desconocido En este espacio en el que las letras importan También nos interesamos de los temas que son relevantes Y vamos a hablar de algo Que se ha denominado como eco-friendly Actualmente se ha impuesto por muchas personas Y ha tenido una gran trascendencia Este término Que responde a actuar de una manera más responsable Con el medio ambiente Promoviendo un estilo de vida Que sea saludable con las personas Para las personas Y sobre todo al medio ambiente Se ve en todas partes En las etiquetas del supermercado También en artículos de moda En zapatos En tecnología En comida Y que es lo que busca Fomentar el uso De aparatos digitales Para dejar el papel Para reutilizar Ropa de segunda mano O la eco-piel Comida que no sea transgénica Y animales en granjas responsables Pero realmente Que hay detrás de una sociedad consumista Que busca hacerse pasar por responsable Y ambientalista Sin tener la más remota idea De lo que esto implica En ocasiones Estas tendencias pueden ser impulsadas Por querer obtener una validación social O pertenecer a un grupo Que promueve valores ambientales Las personas pueden verse influenciadas Por esta pseudo-ola verde Sin investigar a fondo Las verdaderas implicaciones De los productos o servicios Que adquieren Y la explotación Que se encuentra Detrás de la misma Se supone que los productos eco Fueron realizados Desde su producción Hasta el embalaje De manera responsable Tanto con el medio ambiente Como con las personas Que lo realizaron No obstante Se debe de evitar Caer en la medida De lo posible En el greenwashing Que es cuando una empresa Se hace pasar por ecológica O por sustentable Solamente para encajar Con el mercado actual Sin tener realmente Ningún proceso Que cumpla con esta responsabilidad social Entonces es más Una estrategia de marketing Que engaña al consumidor Ser eco-friendly No es simplemente Adquirir productos verdes O ponerle la etiqueta Que lo avale A algún producto O realizar acciones superficiales Implica un compromiso Para que el cambio suceda Y esto puede darse Informándonos Y actuando de manera responsable En todos los aspectos De nuestra vida En un mundo En el que se valora La búsqueda Del mejor postor En donde estamos sujetos A las leyes De oferta y demanda Donde la economía Es la base De la pirámide Es muy importante Reconocer Que la sustentabilidad ambiental No puede reducirse A un simple cambio monetario O a un intercambio transaccional Es fundamental Conocer los procesos De fabricación De los productos Que se consumen Y verdaderamente Investigar En la transparencia De las empresas Y de sus políticas Con la responsabilidad ambiental Se trata De evitar Que esto se convierta En una moda frívola Se trata De darle La verdadera importancia Y la verdadera Trascendencia Que tiene Al realizar Estas acciones Lo que nosotros Debemos de buscar Es un cambio En la sociedad Es un cambio Es un cambio Que nos lleve A proteger El medio ambiente Que nos lleve También A apoyar A las pequeñas Empresas A los emprendimientos Locales Que nos lleve A hacer crecer La economía local Que nos lleve A apoyar A las medianas Empresas Y que promovamos Una economía circular Que lleve Los valores Con los que nosotros Nos identificamos Y que nos lleve A promover Nuestra propia comunidad Al hacerlo Estamos fortaleciendo La red de valores Y principios ¿Qué quiere decir esto? Que si yo Voy a comprar En una tienda De cadena O puedo comprar El mismo producto En una tienda local Aunque sea Un poco más caro Debería de Preferir Esta tienda local Si voy a ir a comer A un restaurante De cadena O puedo ir A un bistro Que sea Un lugar Operado Por una persona local Debería de Preferir Este lugar ¿Por qué? Porque al hacerlo Estamos promoviendo Estos valores Y estos principios En donde Consumo local Y al consumir local Estoy evitando Cadenas de suministro Muy largas Que son sumamente Contaminantes Estas son Pequeñas semillas De conciencia Que verdaderamente Pueden transformar El entorno Y conseguir un ambiente Más sano Para todos Los beneficiados Seremos La humanidad En su conjunto Conversaciones Hemos llegado A las conversaciones Mi querida Ceci Pues vamos a ponernos Ecológicos Es A mí me gusta La que le llaman La generación centenial La nueva generación La generación del milenio Cómo hay una preocupación Más legítima El tema no es nuevo Pero el tema es cada vez Más urgente Yo creo que sí Y por eso creo Mi querido Juan Que podríamos empezar Con esta conexión Que existe Con la ecología Y con la literatura infantil Yo creo que Parte de Esta gran preocupación Que tiene Esta generación Empezó Una generación Antes Justamente con Al Gore Y con todo El contenido educativo Que se les dio A esta generación Para que hicieran Conciencia De lo Mucho que hemos Contaminado Y de lo mucho Que hemos ensuciado Este planeta En esta condición La literatura infantil Y ecológica Busca que Desde que son Chiquititos Los niños Aprendan Que por medio De las letras Cómo pueden Adoptar compromisos Para cuidar Para no ensuciar Para no ser Pues para no ser Sucios Para no contaminar Tú ofrécele A un chico Ahorita Un popote Y te saca los ojos Con el popote Sí, con el popote Tú, o sea Si tú le ofreces Así como que Un montón De servilletas Los chicos Toman una Servilleta Y creo que Esta parte Ha sido muy Muy importante Porque está Relacionada Con la educación Y con La literatura infantil Sin embargo Debo de decir También Que esta preocupación Viene desde antes Desde estos Cuentos maravillosos Que también Se relacionan Con literatura Ecológica Y ni crees Quién Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen En donde Él está Relacionando Todos Cuentos En ambientes Sumamente Ecológicos En el guion Nos ponen A la sirenita Y me pareció Una reinterpretación De la obra De Andersen Muy interesante Muy muy interesante Porque ellos Lo justifican A partir de esta Transformación Que tiene que tener Esta Este personaje Principal Que es la sirenita Y de lo que Tiene que hacer Para recuperarse Del mar Y como la versión Final Nos regala Una sirenita Que se convierte En espuma Eso es muy muy Ecológico Estoy pensando En una película Que todo mundo Conoce Que es una gran Película ecológica Y que todos los niños Si no la han visto Deberían de verla Que es Wall-E Ah claro Hay que pensar En Wall-E En términos Absolutamente Ecológicos Esa película Tiene Es una preciosidad Mucho que aportar Aunque más No digo bonita Porque es muy diferente Es dura Pero me gustó mucho No Hay otra película Que se llama El niño Mi niño del mundo Que es Una película brasileña Que fue nominada A Oscar Más o menos En esas mismas fechas No sé si compitió Contra Wall-E El niño y el mundo No es exactamente Ecológica Pero cuando el niño Que perdió a su papá Va a buscarlo a la ciudad Se encuentra Con una ciudad Caótica Con una ciudad Llena de máquinas Con una ciudad Automatizada Con una ciudad Que no tiene La vida Que tiene El niño En el campo En Brasil Es una película Animada Bellísima Que no nos podemos De ninguna manera perder Bueno En la lectura No viene lleno De algún fumigante Que nos va a saber O sea Nos va a saber muy rico Pero a lo mejor Nos va a causar daño Al hígado A los riñones Etcétera Primavera silenciosa Advirtió Sobre el impacto Que tienen los pesticidas En la vida De cada uno De nosotros Y también Para una especie Muy importante Que son las aves Y cómo Nosotros Deberíamos De parar Este uso Indiscriminado De pesticidas Porque estamos Matando Como el germen De la naturaleza Quiero pensar Que no se sabía Entonces Pero hay imágenes De tiempos De la guerra mundial De la segunda Donde a los niños Se les está Echando encima Insecticida Para matar las pulgas Sin entender Que eso Iba a ocasionar Pues Problemas a la salud Muy Muy severos Cierta Ahora sí que Bendita asnalidad Bendita ignorancia O bendita estupidez Devoción Pía Como diría Jordano Bruno Estoy pensando ahora En Rabindranath Tagore Que es un escritor De la India Que también escribe De manera muy sencilla Para niños Estoy pensando En un libro Que se llama Saba Y en otro Que se llama El jardinero Y nuevamente Es esta Búsqueda De motivar En la infancia La relación Del ser humano Con su entorno Y te agradezco Que me hayas dejado Hablar de mi autor favorito Porque hay un cuento Escrito por Juan Rulfo Que se llama Nos han dado la tierra Este es un cuento Sumamente político También Y es la historia De tres campesinos Que fueron Guerreros revolucionarios Que caminan Bajo el sol Mientras se dirigen A la tierra Que el gobierno Les ha otorgado Tierra y libertad ¿Verdad? Era lo que Lo que pedía La revolución mexicana Y el gobierno Les otorga Estas tierras Para sembrar Pero se dan cuenta De que es un llano Árido Sin vida En donde Lo único que florece Ahí Pues son Las lagartijas Y que nadie Se queda con ellos Ellos están Solitos Y entonces Se habla De esta desesperanza Y de este anhelo Por una gota De lluvia Que los cobije Bajo su sombra Que les dé Esta chispa De vida Y pues claro Que Rulfo Lo que narra Es como vivían Los campesinos Después de la revolución Mexicana Bajo estas promesas Falsas de gobierno En donde los campesinos Estaban muy ilusionados Porque pensaban Que iban a tener Tierras fértiles Cuando en realidad Lo que les están regalando Es un pedazo De desierto Es Un clásico De la historia Que los gobiernos Le otorgan Territorios malos A los nuevos Habitantes Y pues cuando no gustan Terminan revelándose Y buscando los terrenos buenos Que son los que finalmente Tiene el gobierno Y esto es algo Que no se ha aprendido Es el primer cuento Al menos en la versión Que yo tengo De El llano en llamas De Juan Rulfo Y es uno de los más bonitos Y de los más intensos Muy duro Byung Chul Han Van a decir Pero por qué Está hablando de filósofos Ahora Tiene un libro Que se llama Loa a la tierra El título es hermoso Sin duda Él tiene un jardín En Alemania Donde habla mucho De Voy a decirlo así La resiliencia De las flores Porque Relata durante Dos años Todas las estaciones Cómo se dan Las flores De su jardín Es un Libro muy íntimo A mí me gustó Porque a raíz De que lo leí Ahora veo Constantemente Sobre todo en la zona Donde vive Ceci Ahí en la del valle En Arbarte Hay mucho Una flor Que se llama La flor de Venus El ojo de Venus Ajá Y ojo de Venus Se puede comer Entonces a mí la gente Me ve rara Porque de repente Estoy arrancando Florecitas de la calle Y me las llevo Directamente a la boca No, no las lavo Y eso se debe A que tengo un huerto Y yo sí sé De dónde sale la comida Mi querida Ceci Loa a la tierra De Byung Chulhan Es una lectura Muy bonita Muy interesante Y podemos conocer Flores Que quizá no son Tan mexicanas Pero que es Finalmente un lenguaje Universal Me hiciste recordar Juan Carlos Alguna vez Estábamos en Acapulco Y hay una Una flor Que se llama Bolas de Obispo Y estábamos O sea Juan Carlos Arrancó Son como Como Pues como ciruelas Los huevos de toro También se llaman Son como ciruelas Y saben la ciruela Me consta Y de repente Juan Carlos Se la mete a la boca Este hombre Se va a envenenar ¿Qué estás haciendo Juan Carlos? Porque sí son tóxicas Las Las bolas de obispo O los huevos de toro Así se llama Esa planta Y bueno Hemos hablado también Mucho de la relación Que existe Entre la literatura infantil Y la literatura ecológica Y como también Nosotros hemos Reformulado Y reinterpretado Ciertas obras clásicas Una de nuestras favoritas En este programa Es Alicia en el País De las Maravillas Y en este libro Que ya sabemos Que narra la historia De Alicia Que va corriendo Detrás del conejo blanco Etcétera Lo que nosotros vemos Es como ella Se mete En un hoyo Y no sabía Que este hoyo Era mucho más profundo De lo que la esperaba Al caer Empieza a beber Un montón de pócimas Y se encuentra Con un mundo fantástico Rodeado de plantas Y animales Y va empezando A conocerlas Y a encariñarse Con ellas Me parece Que esta relación Esta reinterpretación Que se está dando De esta Pues no es cuento Es una novela Y realmente Tampoco es tan infantil Como podríamos pensar Pero es Esta reinterpretación Que se da Sobre el cariño Que efectivamente Si le tiene Alicia A todos estos Descubrimientos Que va haciendo Y el respeto Que les merece Me quedé pensando Es que Alicia Come hongos Y le habla a las flores Mi querida Ceci Pues es que Ha de haber comido Lo que tú te comiste En Acapulco De verdad Ok A ver Llevo mucho tiempo De conocer A Henry David Thoreau Pero este hombre Me admira Completamente Estoy leyendo Apenas comencé A leer Walden Que es Una especie Como de utopía En la que Él Con sus propias manos Va a construir Una cabaña En la que va a vivir Dos años Dos meses Dos días Exactamente Para alejarse Del tema social Y convivir más Con la naturaleza Tiene reflexiones Muy interesantes Él comenta En este libro Si Lo comenta En este libro Que a él Le costó Entonces Estamos hablando De por ahí De 1860 28 dólares Con 75 centavos Hacer su casa Con los materiales Que él no podía fabricar Obviamente Él hace toda la casa Y es una casa Muy austera Donde solo tiene Los muebles básicos Pero hace una reflexión Que es bien interesante Compara El costo De la casa Con la renta De un año De habitación De un estudiante En la universidad De Massachusetts En su época Wow Que costaba 35 dólares Es decir Le salió más barato Construir la casa Que la renta anual De un estudiante Wow Walden Es una De las obras Que quiero referir De Turo Pero hay otra Que compré En un editorial Que tiene 49 opciones De literatura Ecológica Que es Capitán Swing Que se imprime Mucho Pero una vez A Turo Sin querer Se le quema El bosque Upa Y él empieza A hacer reflexiones Sobre Si de verdad Fue malo Lo que pasó O fue bueno En un choque Muy político Con los dueños De la tierra En Massachusetts Turo Es digno De ser leído Sin duda No solo Por el tema Ecológico También por el tema Político Sin duda Es que están Muy relacionados Mira te voy a leer Un título Nada más Para que veas Porque además También Esto tiene que ver Con un impacto Ecológico Pero con un impacto Político De Larguísimo alcance Escucha esto Agua pesada Un poema Para Chernobyl De Mario Petrucci Habla Fíjate nada más Habla De cómo Los bomberos Tienen que mover El concreto Caliente Que explotó De la central Nuclear De Chernobyl Al momento De la explosión Recuerden que Este fue Un accidente Nuclear Terrible Del que nos Han ocultado Muchas de las Consecuencias Reales Entonces En este Poema Se pone En los zapatos De los bomberos Y de la manera En la que Estos hombres Se van derritiendo Se van derritiendo Por las temperaturas Tan calientes Que había Y sobre todo El pavimento Con este material Radiactivo Imagínate nada más así Se van pues Deshaciendo Y que cada segundo Que pasa Su vida se va Con ellos Junto con su sueño Con su porvenir Con la imagen De sus familias Es algo Durísimo Durísimo Si han visto Si han visto La serie De Chernobyl Así es Y a ver Me parece muy oportuno Que la película De Oppenheimer Se estrenara En el mes De agosto Un poco En conmemoración También de La bomba atómica Que también Por radiación Ocasionó Una serie De malestares Devastación Durísima En Japón Quiero ahora Platicar De una Trenza De hierba Sagrada Escrita Por una Descendiente De indígenas Potawatomis Es decir De indígenas De Canadá Una trenza De hierba Sagrada Son las reflexiones De esta mujer Robin Wall Kimmerer En la que Nuevamente Es una invitación A ser Generosos Con la tierra Tomar Únicamente Lo que se nos da Ayudar A distribuir No destruir Nuestro hogar Es de esta editorial Nuevamente Capitán Swing Me pareció Sensacional Poder leerla Y sobre todo Saber Lo generosos Que pueden ser Las fresas Mi querida Ceci Yo que tengo fresas En mi huerto Y descubrir Que esta mujer Las he probado Las fresas silvestres Y como la naturaleza Le da al ser humano Lo que necesita Y lo malo Es que no se lo agradecemos Ahora Ya ni siquiera Podemos comer Directamente De las plantas Si no viene Ya en un envase De plástico Ya no comemos La fruta Sin duda Y fíjense Que yo les quiero Platicar Que hay un cuento Que se llama Ratón de pueblo Ratón de ciudad Ya se pueden imaginar Que estos ratoncitos Son primos Y entonces Hacen una comparación Cuando uno va a visitar Al otro Y otro va a visitar O sea Y luego se pagan La visita de regreso Y las comparaciones De uno y del otro Y de cómo se van sintiendo Bueno yo conozco A una persona Que es ratón de ciudad Y ratón de pueblo Y que por fortuna Está conmigo En esta mesa Y es que Juan Carlos Tuvo una infancia Muy ecológica Porque él vivió En un Pues en un entorno Casi podría decir Pueblerino Dentro de la ciudad De México Porque él vivió En el pueblo De Topilejo Que es delegación Tlalpan Pero ya es realmente Una parte Muy en las orillas De la ciudad De México Y vivió en medio De un bosque Y parece O sea Juan Carlos Si es un personaje De cuento Yo ya lo usé Como personaje De cuento Pero no solamente Vivió en un bosque Sino que dormía En una chimenea O sea Díganme si no es Un personaje De cuento Pero Juan Carlos Siempre ha tenido Este acento De conocimiento De las plantas Sabe cómo se llaman Sabe cómo tratarlas Tiene un huerto Y entonces Cuando se escinde De esa parte Y se viene A vivir a la ciudad No puede No puede Dejar Esa Como ese prurito Natural que tenía Y tenía un huerto En su primera casa En la azotea Y el día de hoy Entiendo que tiene Otro huerto Que no he podido ver Y del que no he comido De sus frutos Pero pronto Lo haré Espero No, sin duda Sin duda No sé si es algo Que siempre he tenido Pero es algo A lo que nos está Invitando El siglo XXI Y que es también Muy importante Última recomendación Del libro Timothy Morton El pensamiento Ecológico Esto me lo regaló La profesora La doctora Belevita Pensamiento ecológico Es de Timothy Morton Una invitación Muy radical Vaya Lo digo yo Es muy radical La propuesta Ecológica De Morton Pero un poco Con la advertencia De que si no Vemos de manera Radical Las cosas Las cosas No van a cambiar Nunca Y para ir haciendo Mi recomendación Antes del cierre Quiero recomendar Dos documentales Uno De 2000 Bueno más bien Es un documental Y una de ficción No Impact Man Un hombre de Nueva York Decide Durante un año Suprimir Todo lo que la sociedad Le da Para poderse mover Y vivir Y tiene unas cosas Súper radicales Para no generar Un impacto ambiental Vale mucho la pena También publicó su libro Se llama Colin Biven El autor Y además sale En el documental Y finalmente Nada más Invitarlos a la reflexión De una película De ficción De 2008 Con Mark Wahlberg Que se llama El fin de los tiempos Donde la naturaleza Se venga del ser humano Lanza una toxina Para eliminar Esta plaga Ah divina Adivina Yo quisiera recomendar Peatones De Nicanor Parra Este poema Habla de cómo Las personas Se deben unir Para detener El deterioro ambiental He dicho Que la ecología Tiene un acento político Muy importante Y Nicanor Parra Enfadado ya De los fifís Y los chairos De la derecha Y la izquierda De la ruptura Del tejido social Decide Escribir De ecología En lugar de meterse En el tema político Quiero agradecer A Sara Inguayato Que es La persona Que escribió Este guión Con mucha precisión Con muy buen gusto Y seguimos En nuestro afán De atrapar lectores Para nunca dejarlos ir Un servidor Un servidor Juan Carlos Padilla También se despide No sin antes celebrar Que la cabina está llena Y agradecer A mi querido Diego Lome También tenemos A Isaac González A Nat Cobo A Mariana Velázquez Y a Isis González Que su vida literaria Sea ecológica El trastorno ecológico No deja de ser Un trastorno lingüístico Y literario Más profundo Grandes símbolos Aparentemente Intemporales Como el mar El río La lluvia El aire La tierra O el bosque Se están contaminando Se están agotando Como discursos Difícilmente renovables Al ritmo De la depredación Planetaria Nile Beans